Al aproximar una varilla a la esfera de un péndulo eléctrico, se observa que entre ellos hay notoria tracción. Entonces se puede afirmar correctamente que lo primero que vamos a partir haciendo es un dibujo estimativo acerca de la situación que nos están planteando. Entonces acá tenemos un péndulo y una esfera colgando de un péndulo eléctrico. Y dice que se acerca una varilla, entonces le vamos a tomar una varilla y le vamos a acercar y dice que aquí hay una notoria atracción. Una cosa más o menos así. Entonces acercamos la varilla a la esfera y estas cosas se están atrayendo. Entonces, ¿cuál es el concepto que está detrás? Está detrás el concepto de atracción eléctrica. En este caso estamos analizando un fenómeno eléctrico. Entonces cuando hay atracción eléctrica hay varias posibilidades en torno a estos dos objetos, ya que no nos están dando ninguna información. Solamente nos dicen que se están atrayendo. Entonces las posibilidades son las siguientes. Primero, que uno esté positivo y el otro esté negativo. Es decir, de distinto signo. La segunda posibilidad es que uno esté negativo y el otro esté positivo. La cosa es que siempre sean de distinto signo. Ya que sabemos que siempre cargas de distinto signo se van a atraer. Entonces, como estos dos objetos se están atrayendo, sus cargas necesariamente deberían ser de distinto signo. Ahora, como no nos dan más información, puede ser una positiva y la otra negativa o viceversa. La primera negativa y la otra positiva. La cosa es que estén de distinto signo. O la tercera posibilidad sería que uno esté cargado y el otro esté neutro. Y el que esté cargado puede estar tanto positivo como negativo. Entonces son las únicas tres posibilidades. La primera es que ambos estén cargados, una con más y la otra con menos. La segunda es que también que estén ambos cargados, una con menos y la otra con más. Y la tercera es que el primero esté cargado y el segundo neutro. Y puede estar cargado perfectamente, tanto positiva como negativamente. Entonces, si uno busca en las alternativas, se encuentra que, aparte de otras cuatro alternativas que no dan con ninguna de estas tres opciones, la única que se acerca a lo que dice alguna de estas tres opciones es la alternativa C. Que dice que la esfera del péndulo se encuentra en estado neutro, es decir, sin carga, neutro. Y la varilla está cargada eléctricamente. Y esta está cargada. Y es precisamente la opción número tres. Que uno esté cargado y el otro esté neutro. Ya que en ese caso también va a haber atracción. Recordemos que siempre cuando un cuerpo está neutro y el otro está cargado, siempre va a haber atracción. Ese es un concepto que debemos recordar. Entonces la alternativa correcta sería la alternativa C.